Cubre boca y mantén sana distancia. Frente al COVID, más vale prevenir. Instituto Mexicano del Seguro Social. 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 Ciudad de México. Teléfono en cabina 55-5601-0802. Horizonte, jazz para todos. Una emisora del Instituto Mexicano de la Radio. Somos Radio Pública. Producen sonidos conocidos como cantos para comunicarse entre ellas. En Horizonte, hay ciertos cantos que nos anuncian la llegada de... Octubre Jazz 2021. La omnipresencia de la música. Buena tarde. Es un placer largamente esperado este de volver a darles a ustedes la bienvenida a este resurrecto, remodelado Estudio A del Instituto Mexicano de la Radio. Porque es octubre y en octubre jazz. Y nosotros sabemos que ustedes que son radioescuchas de Horizonte han sabido refugiarse en la música para poder sobrevivir estos tiempos difíciles que ya estamos dejando atrás. Y por eso es que estamos muy, muy felices de volver a seleccionar lo mejor de la música para ustedes. Porque la música es omnipresente, pero a nosotros nos gusta compartir con ustedes la mejor. Y por eso es para mí y para todos nosotros aquí en Horizonte un honor y un privilegio darle la bienvenida a Natalia Marroquín y su grupo. Queda con ustedes. Gracias. 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 Gracias por la presentación. Gracias a todo el equipo de Horizonte, de Limer, por este hermoso festival. Es un placer estar aquí de nuevo en el Estudio A con mis amigos, con esta hermosa banda. Espero que disfruten mucho del concierto todos los radioescuchas y los que estén en el streaming. Esto es Suspiros. Gracias. ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Uh! 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 Oyendo suspiros que hayan disfrutado del olor a mí, Miel, besando versos que se hayan posado sobre tu piel, tu aliento sobre mi cuello derrama La luz sobre mi ser y tu voz sobre mi ego, pintando el amanecer Quiero sentir las palabras resbalar sobre mi piel Siento que puedo respirar y abrazar sobre el placer Pensar ideas que brayan, que campo el sabor ayer Huellas que lleve el aire Al filtrarse bajo mis pies del recuerdo macetero Lleva un saber intenso y la memoria regresa a un tiempo Música 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 Oh, 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 oh Oh, oh, oh I love you and I really want this relationship to work But we are married ¡Gracias! 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 Bueno, de mucho público sí tenemos. Gracias. Ese nuevo sencillo lo pueden descargar, comprar en todas las plataformas musicales. Muchas gracias. La canción que sigue es de una artista que admiro mucho, la amo. Es de Aretha Franklin y se llama Baby I Love You. Para los fans de Aretha, por todos lados. La canción que sigue es de Aretha Franklin y se llama Baby I Love You. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muchas gracias. Acá atrás en la batería está el surdo Ortega. En los intes por acá atrás tenemos Alfredo Soto. Acá se lastimó el piecito en el bajo Rubén Limas. Y en la guitarra y en los coros tenemos a Cedric Huesca. En los arreglos, en todo. Y yo soy Natalia Marroquín. Muchísimas gracias. Esto es Love Inside. I come from long time ago. I come from long time ago. I come from long time. I come from long time. Under your eyes. Under your mind. And we'll be clarified. And we'll be clarified. Amén. Amén, 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 amén. 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 son un poco viejos, algunos no tienen tanto tiempo pero que vamos a ir subiendo a las plataformas musicales y eso me da mucha, mucha alegría el viernes salió The Has Broken My Heart, que lo pueden escuchar y vamos a estar subiendo nueva música que eso es lo que más quiero quiero compartir nueva música esta es una nueva etapa Oscar que estoy muy feliz de poderla compartir contigo y una etapa en la que los que me conocerán saben que canto mucho en inglés como ahorita lo pudieron escuchar o ver y quiero una nueva etapa en la que pueda conectar más con mi público mexicano, latinoamericano porque yo soy mexicana y es un reto porque crecí crecí escuchando todo este tipo de música, jazz soul, R&B y fue algo muy natural para mí el cantar, el componer en inglés pero pero es una etapa necesaria y que quiero quiero entregarle a mi público y precisamente a propósito de eso porque si te conocemos en esta faceta en esta orientación pero también te has corrido el riesgo de abrirte a espacios y a públicos que tal vez han estado un poco ajenos a toda esta tradición del rhythm and blues del soul de la música urbana y bueno se debe sentir un poco de vértigo salir de la zona de confort maravillosa que habitamos todos pero allá afuera hay un público grande esperándolos sí es difícil es un público pequeño el de todos estos géneros que yo amo y siento muy natural pero también es necesario el crecer y también queremos ampliar el público el escucha los lugares los foros y pues es que lo que a mí más me hace feliz es compartir música no tanto un género un idioma la música entonces veamos veamos como como nos va en esta nueva aventura lo que pasa es que ustedes ya tienen una raíz una formación muy importante que yo sé que va a florecer en esta nueva etapa que están iniciando y bueno tengo que decirles que ustedes verdaderamente juntos fluyen como miel sobre mantequilla derretida verdaderamente es un goce enormísimo y esta fluidez que tienen todos entre sí es que se han mantenido tocando o tuvieron que interrumpir hasta ensayos y recién lo están retomando porque de verdad que parece que se acabaron de bajar ayer del avión de una gira así están de fluidos hubo hubo menos presentaciones de lo normal pero pero sí estuvimos tocando si estuvimos ensayando grabando y eso ayudó a que siguiéramos en condición y que hoy podamos tocar y que se escuche rico para todos ustedes pues tan rico se escucha que vamos a pedirles que continúen tocando pero muchas muchas gracias por estar aquí sigan disfrutando a Natalia Marroquín y este extraordinario grupo de acompañantes que nos están haciendo esta tarde tan grata aquí en el estudio del Instituto Mexicano de la Radio en Octubre Jazz es omnipresente la música gracias gracias Oscar esto es Something About The Time Some distance it's just better if it's worth it Life gives you all the experience that you can take I just notice that I'm not okay And that I'm afraid I ain't got no time Too thrill and no space And oh Two times I think of this I know how outrageous To do it all But I'm not myself Tried It's hard to face it Black stones and hell Life gives you back Won't you give up But I'm not happy Only born with moving Staying crazy Feeling there but too well Stayed on what I'm thinking Feeling wrong, guilty, nauseous, sad, I know Lost you now Lost you now Slow breath Take care I do What I gotta do Always But I'm just going crazy But I'm just going crazy About you I'm crying About something About you all the time Something about the time Something about the time It's wrong here Looking for something For me For me For me For me For me For me Es increíble, está loca. Si no conocen a Leila Hathaway, hija de Donny Hathaway, una leyenda, pianista, compositor, cantante, intérprete, esto es Lean on Me. There's something about your smile that makes me want to stay a while. There's something about your touch that I just can't sing to get enough. When I'm with you, you turn my night into day, forever, sunshine, rain, when I'm with you, yeah. You don't ever be here alone, call me your home. If you're still sad about it, times are wrong when you just can't see. Come on, let's talk about it, don't you know you can lean on me. I'm your friend, never doubted, took the bottom of the deep blue sea. Where the chips are now, baby, lean on me. There's something deep inside, the sins to make me come alive, yeah, yeah. It's like you'll be in my mind. You'll keep me satisfied, my morning knew that I could swim. When I'm with you, you turn my night into day, forever, sunshine, rain, when I'm with you, yeah. When I'm with you, don't ever be here alone, call me your home. If you're still sad about it, don't turn up when you just can't see. Come on, let's talk about it, don't you know you can lean on me. I'm your friend, never doubted, took the bottom of the deep blue sea. Where the chips are now, baby, lean on me. Suburbate, 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 ¡Gracias! Música If you're sad about it and you just can't see Then let's talk about it and you can lean on me I'm your friend, I'm down in ¡Suscríbete! 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 Esta onda pandémica ¿Listos? I promise you happiness I feel your heart I feel it beating The green trees are getting older With the years Some people are the one The material things Forget what's most important things Oh, they do the same For what they want Feel guilty But touched by the great divinity I feel strong I feel freedom I feel good Right here, right now I feel strong I feel strong I feel feel And I'm in love with you Sometimes I wanna feel The breeze in my face And hear the soothing sound Of the day To think of the future If next to you It's my face If I can trust in you Give you the words to say Believe in something real Believe in yourself Maybe this is gonna change Maybe this is gonna change I feel your heart I feel your heart I feel your heart beating I feel strong I feel strong I feel freedom I feel freedom And I'm in love Venga, Charlie Ooh, 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 ooh . ¡Gracias! 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 La canción que sigue se llama Miles y es una composición de Cedric en la guitarra Es algo punky para que bailen donde estén en el coche, por ejemplo ¡Gracias! 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 Situo de ención es el� eins Eis o menos beans ¡Sus��� X сказала! ¡Gracias! 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 Se pasó muy rápido. Esta canción se llama X y quiero agradecer a todo el equipo de Horizonte Jazz, de Octubre Jazz, del festival. Van a venir más bandas increíbles, gracias al equipo de audio, de video. Gracias, Oscar. Gracias, Roberto, por todo, por la invitación. Gracias, Alimer. Rubén Limas en el bajo, Alfredo Soto en los cintes, Cedric Huesca, guitarra, voz. Zurdo Ortega en la batería y Carlos Bustaita en el piano y en los teclados. Yo soy Natalia Marroquín. Muchas, muchas gracias. ¡Gracias! 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 Blu-ray, oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bravo, bravo! Muchísimas gracias, Natalia Marroquín. Gracias a ti. Pócar de Haces Musicales. Gracias a todos ustedes por esta curación del alma que nos han ofrecido y que hemos podido compartir con todos ustedes gracias a la ayuda de todos nuestros compañeros en la sonorización, los ingenieros Carlos Moya, Eric Cruz, Rubén Aguilar y Miguel Medina. En la transmisión y grabación está el ingeniero Sergio Vargas. En la iluminación se encargó el ingeniero Uriel Velásquez. En la transmisión, el streaming a cargo del ingeniero José Guerrero. En el máster, los ingenieros Kevin Lara, Leonardo Rubio y Daniel Marín. Natalia García, operando desde Cabina. Y la producción de Roberto López, Marcelo Oliver, asistencia de producción de Claudia Covarrubias y Diana Neri. Y se despide de ustedes Oscar Sarkis. No sin antes pedirles, por favor, que toquen algo más para que no se sienta tan feo que se vayan. Por favor. Claro, para ti, la que quieras Oscar. Muchas, muchas gracias. Tu elección es buena. Gracias a todos. Gracias. Nos despedimos con Crappy Rat, que es una canción Oscar, lo voy a decir así literal para mentarle la madre a alguien. Y esto también puede ser un poco a la pandemia, ¿no? Todas las cosas malas que pasaron, podemos dedicarle la canción Crappy Rat. Crappy Rat, gracias. Crappy Rat, gracias. Crappy Rat, gracias. Crappy Rat, gracias. Just see how well that goes. Crappy Rat, gracias. You all alone, now we are after your bones. Tell me what you think when you run till. Crappy Rat, stay where you are. Crappy Rat, don't you run too far. Crappy Rat, gonna hang up all your toes. Just see how well that goes. Crappy Rat, you're in a hole. Crappy Rat, you lost it all. Don't cry Rat, don't kill me, honey. I just don't want more money. I just don't want more money. I just don't want more money. את football 안 Zurtenerman. Who doesn't want more money? Woooo! 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 Was to be it. Woooo! 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 Muchísimas gracias, soy Natalia Marroquín, gracias a todos. Gracias.